Y ojito porque ahora me hago a un lado precisamente para comentar una anécdota de un vídeo que vi ayer y que sinceramente creo que os va a hacer bastante gracia porque me parece, no sé exactamente qué periodista es, honestamente os lo digo, pero creo que es un vídeo que merece mucho la pena ver porque le mete en todos los morros a Laporta, ¿vale? Es precisamente de Bar o El Bar, que es el podcast que hacen precisamente en el diario Ash y es este periodista que recogía esa frase que ahora es otra vez viral de Laporta diciendo conmigo el Madrid no ganó ninguna Champions y sin embargo a la vuelta de dos años esto lo dijo en elecciones, ¿vale? Hace ya tres, casi cuatro años y claro, en ese periodo el Real Madrid ha ganado dos. Bueno, pues escuchadlo que está súper bien. Conmigo de presidente el Real Madrid no ganó ni una sola Champions. Esta es la campaña electoral de las últimas elecciones, Laporta. Conmigo de presidente el Madrid no ganó ninguna Champions, pues te acabas de comer dos en tres años. Pues te acabas de comer dos en tres años. Es una realidad como un templo y lógicamente ahora ya al FC Barcelona le queda muy poca excusa precisamente de por qué el Real Madrid consigue Champions, por qué ellos no, por qué la Liga no va como a ellos les gustaría, por qué ganaron una Liga con fichajes que no debieran haberse inscrito, que efectivamente se inscribieron con Palancastrucha, todo este tipo de cosas que han sido de alguna manera lo que han marcado la gobernanza de Laporta, que veremos a ver si no termina de manera precipitada en julio del año que viene cuando se adelanten elecciones porque yo estoy prácticamente convencido de que le van a forzar a adelantar elecciones si no hay una moción de censura de por medio. Cuidado que Laporta en teoría tiene hasta 2026, si no recuerdo mal, pero yo sinceramente con la situación económica como tiene el FC Barcelona ahora mismo veo tremendamente complicado que el presidente agote su mandato sin tener que convocar elecciones antes porque hay muchísimo ruido alrededor, sabéis que está disparando el gasto en absolutamente todo y están muy preocupados sobre todo y por lo que os voy a decir porque el acuerdo con Nike no ha llegado por mucho que nos estén vendiendo que en 15 días estaba hecho, también en verano nos vendieron que estaba hecho pero ya os digo yo que la cosa pinta mucho peor de lo que nos dicen. ¡Gracias! ¡Gracias!